Bueno, pues buenas tardes a todos o buenos días, ya que me han comentado que hay gente que se conecta de distintas partes del mundo, cosa que agradecemos. Bienvenidos al webinar de hoy, me llamo Georgina de Sostoa, soy psiquiatra adjunta, trabajo en el Parque Sanitario San Joan Dadeo de Barcelona, concretamente en consultas externas del servicio especializado en salud mental en personas con discapacidad intelectual que se llama SEMSDI. Entonces, bueno, un poquito como sabéis, la temática del webinar de hoy se centra en las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental y de cómo estos se van expresando en las diferentes etapas de la vida de la persona. La verdad es que me alegra poder tener este espacio para, sobre todo, para poder visibilizar la problemática de la salud mental en esta población, que en realidad yo siento que es muy desconocida, probablemente no tanto para las personas que estamos en el día a día en contacto con esta población, pero sí que para la población en general. Entonces, para poder dar pues esto, esta visibilidad que creo que es necesaria, tenemos, contamos con tres profesionales que nos acompañan hoy, que están en contacto cada día en su trabajo con población con discapacidad intelectual y trastornos de salud mental y que yo creo que nos pueden aportar mucho con toda la experiencia que tienen. Pasamos a presentaros, primero de todo tenemos a Neus Elías Carbonell, que es psiquiatra adjunta de la Unidad Multidisciplinaria del Trastorno del Espectro Autista, que se llama Uniumtea, dentro del área de salud mental del Hospital San Juan de Odeo de Barcelona Infanto Juvenil. Entonces, hoy Neus nos hablará de la etapa infantil, de los factores de riesgo de desarrollo de problemáticas de salud mental, de cómo se realizan los procesos diagnósticos y de la necesidad del estudio etiológico, de la causa de esta discapacidad y cómo se asocian los trastornos mentales. Nos explicará también cuál es la situación actual de la red de salud mental en la población infanto-juvenil con discapacidad intelectual. Hola Neus. Luego también tenemos a Alba Cortina Serra, que es directora del Centro de Educación Especial Jerónida Muradas, que pertenece a la Fundación de Ampans. La Fundación de Ampans es una fundación de larga trayectoria que se caracteriza por acompañar a las personas con discapacidad intelectual para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en las distintas etapas vitales. Alba nos hablará sobre el acompañamiento que hacen desde la Escuela de Educación Especial y desde los servicios de continuación de los adultos de la Fundación Ampans, centrándose en concreto en las personas que, aparte de su discapacidad intelectual, presentan comorbilidad con la enfermedad mental. Nos explicará los servicios de apoyo que ellos tienen y el trabajo de coordinación que realizan con los servicios de salud mental. Y por último, nos acompaña el doctor Carlos Peña Salazar, psiquiatra y neurólogo adjunto. Trabaja en la Unidad de Hospitalización Especializada en Salud Mental y Discapacidad Intelectual, la UEDI, y en el Servicio de Neurología del Parque Sanitario San Juan Dadeo de San Buey. Carlos nos hablará de los problemas de salud mental ya en la etapa adulta en personas con discapacidad intelectual. En concreto, nos hará una visión de lo que significa la salud mental, sobre qué trastornos son los más prevalentes en discapacidad intelectual y sobre la conducta problema que nos encontramos en esta etapa adulta. Entonces, hechas las presentaciones, aprovecho ahora para explicaros que cada uno de los ponentes van a tener un tiempo limitado de exposición. Entonces, irán pasando unos detrás de otros. Entonces, entre medios, si a vosotros os van surgiendo dudas o preguntas, las podéis ir enviando vía chat, especificando si queréis a quién va dirigidas, aunque todos podemos responder si consideramos que podemos aportar alguna cosa. Al final de todas las presentaciones ya hay un tiempo dirigido para seleccionar alguna de estas preguntas y los ponentes las irán respondiendo. Entonces, antes de dar paso a mis compañeros, sí que me gustaría a mí dar cuatro datos para entender por qué considero que es necesario un webinar específico como el de hoy para las personas con discapacidad intelectual y todo lo relacionado con su salud mental. Porque sí que siento que es cierto que en los últimos años existe un auge en la conciencia de la importancia de la salud mental en la población en general. Se está trabajando más para hacer una visibilización, para que no haya tanto estigma, se está trabajando la prevención, el pedir ayuda si uno considera que tiene una enfermedad mental, pero encuentro que en el caso de las personas con discapacidad intelectual pues se dan unas características un tanto diferentes que tienen sus peculiaridades y que creo que es importante tener este espacio para poder conocerlas o poder dar cuatro datos porque quizás necesitan una red diferente. Entonces, así, para hacernos una idea, hemos de saber que las personas con discapacidad intelectual tienen una mayor comorbilidad de por sí con distintas enfermedades, pero entre ellas están los trastornos mentales. Pensad que en comparación con la población general, las personas con discapacidad intelectual tienen una mayor prevalencia de enfermedad mental, bastante superior. Esto Carlos nos dará, nos hablará, nos va a dar algunos datos en sus presentaciones y, bueno, que es llamativo, ¿no? Bueno, que sobre todo lo hemos de tener en cuenta. Esta prevalencia aumentada se da por cuatro distintos factores. Hay cuatro, perdona, por distintos factores. Uno de ellos, muy importante, es la causa de la discapacidad, especialmente, pues los síndromes genéticos o las alteraciones genéticas que, sobre todo, ahora están muy en auge, se está avanzando mucho, entonces las vamos encontrando y cada vez se van asociando más con algunos trastornos mentales en concreto. También otro factor que es muy importante es la vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad intelectual ante los distintos cambios del ciclo vital a lo largo de su vida. Son momentos, pues, que para toda población son estresantes, pues para ellos son más estresantes y sobre todo más frustrantes, ¿no? A esto le hemos de sumar que la presentación de los síntomas de los trastornos mentales de las personas con discapacidad intelectual no siempre sigue el patrón habitual de la población general. Entonces, hay algunos síntomas que son diferentes y la presentación de algunas enfermedades típicas como la depresión, el trastorno bipolar, a veces en las personas con discapacidad intelectual varía. Esto, pues, sí que hace que se necesiten profesionales preparados para detectar estas diferencias y poderlo abordar tanto farmacológicamente como psicológicamente y como socialmente, ¿no? Necesita un abordaje mucho más amplio. Por este motivo, por ejemplo, sí que es verdad que a nivel de adultos tenemos una red de salud mental diferenciada. Neus también nos hablará de cómo lo van manejando en Infanto Juvenil, que ellos también tienen, pues, su forma de hacer. Bueno, más o menos así como a gran escala, yo creo que sí que son puntadas de cosas importantes y dicho esto, creo que es el momento de dar paso a mis compañeros y a sus presentaciones y empezaríamos, pues, con Neus Elías, si está por aquí. Hola, Neus. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes y gracias, Georgina, por la presentación. Gracias a todos y a todas por participar. Y, bueno, yo soy Neus Elías, como ha comentado y me ha presentado bien Georgina, psiquiatra infantojuvenil. Georgina estaba justo haciendo, ¿no?, hincapié en este reto tan grande que tenemos, que es el reto de la inclusión de la discapacidad intelectual dentro del sector de la salud mental. Y específicamente, como comentaba, en el ámbito infantojuvenil este es un reto mayor, ¿no? Es verdad que existen algunos territorios en los que sí que cuentan de una red específica, pero esto es lo menos habitual, lo menos frecuente. En realidad, en el ámbito infantojuvenil no disponemos, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, no se dispone como tal de un modelo extenso y equitativo en todo el territorio de atención a las personas infantes y jóvenes con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Y esto no es algo exclusivo de aquí. Por ejemplo, os presento, ¿no?, en este estudio de Estados Unidos, pues, estaban concluyendo que solo uno de cada diez niños y adolescentes con trastornos mentales concurrentes y problemas de discapacidad intelectual, pues, reciben servicios especializados de salud mental. Entonces, ahí, pues, tenemos un reto muy grande. Yo voy a hablar, en primer lugar, de algunos datos epidemiológicos sobre esta confluencia de los problemas de salud mental en las personas con discapacidad intelectual en el ámbito infantojuvenil. Luego hablaré de las características o de estos problemas de salud mental. Y, finalmente, de algunos retos, necesidades y algunos elementos claves en la intervención. Bueno, siempre desde la perspectiva de la atención a la salud mental. Bueno, a nivel de datos, en primer lugar, decir que tenemos pocos estudios, es decir, así como hay otras patologías u otros ámbitos en los que tenemos un montón de literatura, aquí estamos, ¿no?, con una literatura más reducida, hay pocos estudios, pero sí que los datos van indicando que la prevalencia, ¿no?, de problemas de salud mental en niños y adolescentes con discapacidad, pues, varía de esto entre un 10 y un 60%. Hay algunos estudios como este, que es un estudio británico, de una gran corte de población, coge una población muy grande y en ella, pues, miden la prevalencia de problemas de salud mental en esa población. Y, cogiendo la población en la etapa infanto-juvenil, pues, como veis, hay estos datos de que las personas sin una discapacidad intelectual, pues, concluyen que tienen una prevalencia de 0,3, haga una diferencia, ¿no?, muy grande de casi un 13% en el caso de las personas infantes y adolescentes con discapacidad intelectual. Como veis, estos datos son, ¿no?, muy diversos, entre un 10 y un 60% es un muy amplio, ¿no?, y esto se debe, ¿no?, principalmente a limitaciones en los propios estudios. Estas limitaciones, pues, tienen que ver con que el perfil de la población analizada en estos estudios es muy heterogéneo. En este sentido, ¿no?, el ámbito infanto-juvenil es muy amplio. Y, además, dentro de la discapacidad intelectual también tenemos mucha heterogeneidad, ¿no? Es muy diferente en función, pues, por ejemplo, de la capacidad intelectual, a nivel sindrómico, ¿no?, como antes comentaban. Y, a su vez, también hay unas dificultades en lo que se entienden o en lo que entienden los diferentes estudios por problemas de salud mental. Luego hablaré un poquito más en detalle de este ámbito. Bueno, a mí me surgía la pregunta un poco de algo que Georgina, ¿no?, ha empezado y ha introducido en relación a justo cómo puede ser que haya esta diferencia entre las personas con y sin discapacidad intelectual en el ámbito infanto-juvenil. Y esto nos lleva a hablar de los factores de vulnerabilidad. Y son muchos. Son muchos los factores de vulnerabilidad, pero principalmente, ¿no?, yo los agruparía en estos tres grandes ámbitos, que son los factores biológicos, que son aquellos factores que pueden ser genéticos, como antes comentaba Georgina, pero también factores tóxicos, ¿no?, pueden producirse factores tóxicos que se conocen, o, por ejemplo, pues algunos tratamientos farmacológicos también, ¿no?, que pueden provocar esa vulnerabilidad a nivel de la discapacidad intelectual, y también factores médicos. Existen factores sociales, y aquí también tenemos muchos, y más en la etapa infanto-juvenil es muy importante cómo se dan y cómo se desarrollan aquellos aspectos en relación al ámbito familiar, ¿no?, el aspecto económico también es muy importante, porque tiene que ver mucho con la predisposición de esa familia al acceso, pues tanto a nivel académico como a nivel de otros recursos, la alimentación. Estos factores también se ha visto que son factores de vulnerabilidad. Pero hay factores propios psicológicos, ¿no?, que serían las propias alteraciones que podemos y que conocemos que ocurren en las personas con discapacidad intelectual, ¿no?, que puedan tener problemas de comunicación, del lenguaje, y esto es un factor de vulnerabilidad también, a tener problemas de salud mental. Los déficits sensoriales que pueden ir asociados, la ceguera, la sordera, y las dificultades de afrontamiento en situaciones de estrés, como decía antes Georgina, las transiciones, pero también la vulnerabilidad que tienen ante situaciones sociales, situaciones de abuso psicológico, de abuso físico, y qué capacidades de afrontamiento tienen a estas situaciones. Y luego disfunciones cerebrales, y aquí me refiero a las dificultades que puedan tener en relación, por ejemplo, a la tolerancia, a la frustración, en las cuestiones que tienen que ver con las funciones ejecutivas, en poder planificar respuesta y dar solución a las situaciones de conflicto. Bien, cuando hablamos, y os decía antes, de problemas de salud mental, pues podemos entender muchos. A mí me gusta, como propone este autor, dividirlos como en tres grandes grupos. Un primer grupo, que es aquel de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, una persona con discapacidad intelectual, un niño o un adolescente, puede también tener un trastorno del neurodesarrollo, como sería el trastorno del espectro del autismo, o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En este caso, ambos trastornos van apareciendo. Pero luego tenemos otro grupo muy grande, que sería el grupo de las condiciones médicas o los grupos de síndromes genéticos. Y aquí es explicar lo que antes también comentaba Georgina, en el sentido de cómo conocemos esos genotipos conductuales. Sabemos que algunas alteraciones genéticas pueden llevar o pueden ir acompañadas de alteraciones o de problemas de salud mental. Por poner ejemplos, el síndrome del X frágil, que es una alteración genética, puede ir acompañada con mucha impulsividad, hiperactividad, epilepsia. O, por ejemplo, otro ejemplo sería el Prader-Willi, el síndrome de Prader-Willi, en el que la discapacidad intelectual va acompañada de problemas a nivel de conductas compulsivas con la alimentación o de conductas obsesivo-compulsivas. Luego, también conocemos como la epilepsia o trastornos gastrointestinales, alteraciones inmunes, pues pueden ser, pueden dar o manifestarse con problemas conductuales, problemas de salud mental o las alteraciones del sueño, también muy frecuentes en este periodo. Gracias. Entonces, otros trastornos psiquiátricos, como serían los trastornos en la ansiedad, trastornos afectivos, psicóticos, que estos ya serían más propiamente. Entonces, lo que sí que tenemos en cuenta es que la presencia de problemas de salud mental agravan la adaptación y el pronóstico de estas personas y son la principal causa de tratamiento farmacológico y de hospitalización y aumentan el estrés a grupo de soporte. Principalmente, estos problemas se manifiestan con problemas de conducta que en la etapa infantil-juvenil pueden ser muy diversos, desde fugas, desde problemas de irritabilidad, de hiperactividad, pero también con problemas de autolesión o de heterogresividad. Y esto aumenta el estrés en el entorno y hace que generalmente se usen estrategias más reactivas y restrictivas en todos los sentidos y esto repercute en la disminución de la calidad de vida. Y no solo en el entorno familiar, sino a veces esto también en el resto de recursos educativos de los que después Alba nos hablará. Pero también quería ver una especificidad de la etapa infantil-juvenil, es que estamos hablando de una etapa muy amplia. Y aquí, estos problemas también se van manifestando de manera diferente. Generalmente, en el momento de embarazo, en los primeros años, es cuando detectamos estos síndromes genéticos. Los trastornos de desarrollo los observamos y los sabemos identificar ya durante la primera infancia, que es cuando observamos que más allá del retraso global del desarrollo aparece otra sintomatología que nos hace pensar en esto, por ejemplo, en el trastorno autista. Y los trastornos psiquiátricos, como antes decía, principalmente los más frecuentes son la ansiedad, los trastornos afectivos, como la depresión. Estos suelen aparecer más allá de la pubertad, de la adolescencia, de manera más frecuente. Y los problemas médicos pueden aparecer a lo largo de toda esta etapa. Es muy importante tener en cuenta cómo las transiciones es algo que vamos a tener que cuidar y tener mucho en cuenta. Pero también tenemos algo que es importante reconocer y es que conocemos cuáles son los factores de vulnerabilidad y podemos hacer acciones de prevención, promoviendo la salud ya desde antes del embarazo o el consejo genético en aquellos casos en los que sea necesario. Y va a ser prioritario, como decíamos antes, el diagnóstico etiológico. Hacer un estudio etiológico, sea genético o metabólico, para conocer si esa discapacidad y problema de salud mental va acompañado y podemos tener una causa que podamos entonces conocer y en algunos casos a lo mejor tratar. Y tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que la intervención precoz va a ser clave. El diagnóstico clínico es muy importante, pero a veces en este periodo de infancia no podemos llegar a un diagnóstico clínico de certeza y vamos a tener que entender y conocer mejor cuál es el perfil clínico de la persona. Y como os decía antes, se manifiestan principalmente estos problemas con problemas de conducta. Y ahí vamos a tener que hacer lo que es una evaluación funcional, entender por qué ocurre esa conducta, qué hipótesis tenemos y trabajar a partir de allí. Todo eso para poder desarrollar un plan, un plan de intervención que sea centrado con la persona y que la persona, en el caso de que pueda, pueda participar. Este plan va a tener que estar enfocado a promover estrategias de enseñanza y habilidades funcionales. Ya voy cerrando con esto. En el sentido de que tenemos que también adaptarlo a cada momento evolutivo y teniendo muy en cuenta todo el apoyo del cuidador, no solo para darles apoyo a las familias, al contexto educativo y generar espacios de ocio, sino también a veces darles atención específica a ellos. Y ahí van a ser muy importantes, como veis, las asociaciones familiares y servicios sociales. Estos serían los mensajes para llevaros a casa. Es una situación frecuente que agrava y complica el pronóstico. Hay que poder mejorar y promover la detección y intervención precoz con este abordaje interdisciplinar y a partir de la promoción de la expertise de los profesionales en salud mental. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Neus. La verdad es que ha sido muy aclaratorio tu presentación. Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que vamos cortitos de tiempo. Vamos a pasar a la presentación de Alba para no comernos más tiempo. Alba Cortina, por favor. Hola. Hola. Vale. Pues buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este panel con estos compañeros tan experimentados en el tema sobre la discapacidad intelectual y los trastornos más mentales. Yo os voy a presentar un poquitín cómo trabajamos nosotros en nuestra organización. Ampans es una organización que lleva ya más de 50 años de experiencia básicamente centrada en la atención en personas con discapacidad intelectual. Pero sí que a lo largo del tiempo de existencia de nuestra fundación, la población que atendemos ha ido cambiando muchísimo porque hay condicionantes que han hecho que esto cambiara. Por una parte, porque el tipo de personas con discapacidad que están naciendo ya tienen unas características distintas por temas de control de natalidad y demás, pero sí que es cierto que están apareciendo personas con discapacidad intelectual y con comorbididad, con otros trastornos, en este caso también trastorno mental. Voy a hacer una breve presentación. Nosotros iniciamos con nuestra fundación en el año 1965 y como todas las organizaciones como las nuestras tenían claramente inicialmente una intención de voluntariado y de participación ciudadana, es decir, las personas que estaban delante de nuestra organización, que era una asociación de padres en este tiempo, evidentemente no eran personas profesionalizadas, no eran ni psiquiatras, ni médicos, ni psicólogos, ni pedagogos, ni educadores, pero eran personas que se sentían afectadas porque tenían algún familiar que tenía una discapacidad intelectual. Después, en el periodo del 80 al año 2000, se vio la necesidad clara que este servicio debía profesionalizarse y que nos debíamos especializar, y allí la fundación hizo un salto importante, pues en este sentido, pensando que debíamos hacer una profesionalización más importante. A partir del año 2000 hicimos un crecimiento en servicios especializados precisamente porque los niños, los chicos, los jóvenes que venían, que después se habían ido haciendo mayores, ellos de hecho presentaban una comorbilidad con otro tipo de trastornos, por lo cual era necesario hacer y crear otro tipo de servicios para poder atenderlos de forma organizada. Y, últimamente, lo que estamos haciendo en nuestra organización es pasar de lo que serían centros residenciales, espacios grandes, a servicios más comunitarios. Evidentemente, ahora que me voy a centrar en el ámbito más educativo, sí que es cierto que en el ámbito educativo siempre estaremos hablando de un centro, de una escuela, de un colegio, porque es donde ocurren las cosas, pero sí que en los centros ya de personas mayores que tenemos servicios de continuidad, es cierto que estamos haciendo un cambio hacia servicios más comunitarios. Destacar también, que no voy a comentar, porque el tiempo es limitado, pero que tenemos una misión clara, una visión, y también tenemos unos valores que, de hecho, queremos transparentarlos siempre en nuestra intervención y para nosotros son muy importantes, muy importantes, pero sí que voy a destacar, pues, nuestra misión, y básicamente nuestra misión es acompañar y apoyar a personas con discapacidad intelectual o que están en una situación de clara vulnerabilidad por esos aspectos que Neus también estaba destacando en una presentación anterior y que lo que queremos es apoyarles en el desarrollo de su proyecto de vida y en su itinerario vital. Por lo tanto, no estamos planteando una intervención solamente en un periodo restringido de la vida de las personas que atendemos, es decir, en una etapa educativa, sino que estamos proyectando vidas y proyectando futuros para que sea posible que tengan unas vidas plenas y unas vidas ricas en experiencias. También tenemos una visión que nos queremos convertir y estamos trabajando concienciudamente cada día para que seamos una organización referente a una prestación de servicios, pero no para ponernos la etiqueta de que lo hacemos bien, sino porque realmente estamos trabajando intensamente para que los apoyos que prestamos a las personas con discapacidad sean realmente apoyos que les sirvan para tener siempre unas vidas más buenas. Y después los valores que nos acompañan siempre como que podríamos compartir con muchos de vosotros. Para hacer un poquitín de repaso sobre las personas que estamos atendiendo nuestra organización, estamos situados en una zona de Cataluña, es una zona que está en una parte este de España, estamos concretamente en una comarca que es la comarca de Ovalles, que es una comarca central de Cataluña, que tiene una extensión importante y que tiene cerca de 200 y pico de mil habitantes, como cual tenemos un radio de acción bastante importante. Y destacar que, en principio, de la estadística general de personas con discapacidad en Cataluña, que estaría situada en 66.741, nosotros estamos atendiendo el 60,3% total de esta población. En cuanto a los servicios de Ovalles, nosotros disponemos de hogares y de residencias, que también tenemos residencias para niños, niños que son altamente vulnerables y que están en situación, a veces, de desatención por parte de sus familias y que están tutelados por la de Gaia, que es este servicio de atención a menores que están desamparados. Pues ahí también tenemos cerca de 70 niños y adolescentes que están acogidos en nuestros hogares y residencias y esto también implica que son niños que después van a nuestro centro educativo. Y en total, en hogares y residencias, también aquí incluimos adultos, estamos alrededor de 376 personas atendidas. En atención diurna, personas adultas que solamente utilizan servicios de adultos, estamos alrededor de 417. En educación, educación lo que entenderíamos por educación básica obligatoria y con alguna educación también formativa postobligatoria, estamos en 308 alumnos en estos momentos. También en ocupación laboral, es decir, personas que están trabajando con un contrato activo, entre los cuales también están personas con discapacidad, evidentemente, y con trastorno mental que están ocupadas en activo con contratos laborales. Después también disponemos de una empresa de inserción que está haciendo en estos momentos un trabajo incansable para poder resituar y colocar a personas que tengan también enfermedad mental o con discapacidad mental muy breve para que realmente puedan hacer proyectos de vida. Y después, en total, tenemos en inserción laboral, en su total, en su conjunto, que nos va a sumar de lo anterior, 844 personas que están en estos momentos trabajando con distintos tipos de contratos, con distintos tipos de aplicación de horas de trabajo, pero sí que están en una situación de trabajo, de reconocimiento de su tarea y dignificando también su trabajo. Dos minutos. Va, perfecto. Seguimos, estamos ubicados. Básicamente, como nos gestionamos, disponemos de un modelo de atención concreto, también tenemos un modelo de gestión determinado que está basado en la vida de las nuevas excedencias, en atención, derechos, barro e inclusión y continuidad en atención y cabidez y neutrato y también estamos dentro de lo que llamamos ética y valores. Básicamente, nosotros, ¿qué es lo que constatamos cuando tenemos personas a nuestro cargo, sobre todo los niños? Pues que hay un desajuste entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno y aquí disponemos de un plan de apoyos individualizados para que los resultados personales se puedan mejorar. ¿De acuerdo? Estamos siempre centrándonos en una planificación centrada en la persona, por lo tanto, incidimos sobre la autorrepresentación y la autogestión en lo social, en la seguridad y la salud, en el aprendizaje escolar, en la participación en el colegio, en la participación en la comunidad y también en la medida que podemos incidir también en el tema del hogar. Disponemos de servicios específicos para aplicar estos apoyos, disponemos de una AIS que es para chicos que han hecho un debut en esta etapa más adolescente con algún tipo de enfermedad mental y entonces ahí estamos trabajando sobre el tema de regulación emocional y de inclusión en el sistema educativo. También disponemos de un prelaboral para incidir sobre personas y adolescentes que tienen enfermedad crónica y que también para facilitar su inserción social y comunitaria y servicios educativos y asistenciales para poder prestar una atención globalizada y tener ayuda a lo largo de la vida, planificación centrada en la persona, servicios especializados en conducta y un currículum educativo adecuado. Como decía Neus, básicamente nos centramos también cuando encontramos esta comorbididad entre discapacidad y salud mental, tenemos la población de TEA con trastorno del neurodesarrollo que presentan enfermedad mental con comorbididad, regulación emocional, estamos tratando de que tengan inclusión en el sistema educativo, sea específico, sea ordinario, también personas con enfermedad mental crónica pues que estamos trabajando todo el tema de la cronicidad pero a pesar de la cronicidad que puede haber una inserción social y comunitaria y después también el grueso de personas con discapacidad intelectual que también presentan algún tipo de enfermedad mental en estas edades más avanzadas a partir de la adolescencia pues que lo que estamos practicando ahí también es una atención globalizada en los itinerarios a lo largo de la vida y también todo el tema de planificación centrada en la persona. Y para ir finalizando también deciros y comentaros que de hecho nosotros estamos trabajando en red juntamente con Altaya que es nuestro hospital de referencia tenemos muy buena cobertura desde los servicios de atención a la infancia desde el CESMIC y también estamos trabajando con el CEMSDI estamos profundizando muchísimo con el tema de los diagnósticos y con el tema de los fenotipos de los genotipos los psiquiatras ellos están trabajando sobre esto estamos trabajando en red con un trabajo compartido y la verdad que esto nos ha facilitado muchísimo a la hora de planificar servicios y de dar una cobertura cada vez más ajustada a las personas que estamos atendiendo básicamente es un modelo basado en la cabida de vida que pretende todas estas cuestiones que están pivotando alrededor de la cabida de vida y ofrecemos una serie de servicios a las personas que es vivienda trabajo instrucción ocio educación y formación y esta sería un poquitín una estadística de las personas que atendemos en cada uno de los servicios que hemos comentado ya anteriormente también servicios laborables vemos que están también incluidas personas con discapacidad y con trastorno mental añadido somos un gran equipo trabajando con este gran reto y nada y ahí me pararía y para ya poder finalizar y respetar el tiempo Perfecto Alba muchísimas gracias nos queda claro que hacéis un trabajo importante y que ayuda a muchas personas con discapacidad y ahora vamos a pasar con el doctor Carlos Peña Gracias Georgina Buenas tardes buenos días a todos yo voy a hablar de los problemas de salud mental en población adulta con discapacidad intelectual como ya como presentó Georgina antes de nada plantearnos qué es la salud mental esto es un webinar divulgativo y creo que tenemos que empezar desde el principio la salud mental no es sólo la ausencia de enfermedad mental o de un trastorno psiquiátrico sino que es mucho más y como bien define la Organización Mundial de la Salud pues es un estado de bienestar que nos permite contribuir de forma activa en nuestra comunidad y ser capaces de superar el estrés normal y asociado a nuestra cultura y a nuestra sociedad evidentemente cuando tenemos un trastorno mental esto afecta a nuestra salud mental y por eso en mi intervención vamos a hablar un poquito sobre las prevalencias de los trastornos psiquiátricos tanto en población general como en población con discapacidad intelectual entonces ¿cuántas personas sufren un trastorno mental? bueno hay diferentes revisiones yo he utilizado una que es bastante reciente se estima que más o menos la prevalencia de trastornos psiquiátricos en población general estaría en torno al 15 17% y en población con discapacidad intelectual como tú ya avanzaste Georgina pues esto se multiplica hasta el 33 34% estamos hablando de una multiplicación por dos y cuanto más severa es la discapacidad intelectual de la persona pues mayor es esta prevalencia de trastornos psiquiátricos ¿cuáles son los trastornos psiquiátricos más frecuentes? las personas con discapacidad intelectual bueno aquí he utilizado un artículo de Cooper que es un poco antiguo pero me gusta este artículo porque estratifica con un buen tamaño muestra los diferentes trastornos psiquiátricos en función de los criterios diagnósticos utilizados o sea criterios diagnósticos específicos y criterios diagnósticos general siguiendo este artículo de Cooper que como os decía me gusta porque estratifica los trastornos psiquiátricos en función de diferentes criterios diagnósticos el trastorno psiquiátrico más prevalente sería el trastorno del espectro autista con un 7,5% si bien sabemos que en artículos más recientes en literatura más reciente no del 2007 pues esta prevalencia del TEA sería aún superior igualmente aunque tomáramos como base un 7% de TEA que se queda corto en población con discapacidad intelectual si lo comparamos con la población general que es de un 13 a un 29,3 por mil la diferencia es sustancial y un tema más importante es que sabemos que el 46,7% de las personas con trastorno del espectro autista presentan una discapacidad intelectual asociada como segundo trastorno psiquiátrico más prevalente tenemos los trastornos afectivos aquí incluyendo trastornos pues el trastorno depresivo el trastorno bipolar trastorno esquiza afectivo con un 6,6% en tercer lugar los trastornos psicóticos con un 4,4% y en quinto lugar englobaríamos los trastornos de ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos juntos estaríamos hablando de en torno al 5% vale la pregunta cuestión que nos hacemos todos los clínicos en la consulta es que si la persona que tenemos delante presenta o no presenta un trastorno psiquiátrico porque en muchas ocasiones esto no es tan sencillo sobre todo cuando tenemos dificultades en la comunicación verbal entonces ¿cómo lo hacemos los clínicos? bueno de base lo que recomendamos es utilizar entrevistas diagnósticas especializadas adaptadas a la discapacidad intelectual y criterios diagnósticos adaptados a la discapacidad intelectual aquí tenéis los más frecuentes hay otros pero bueno nosotros en el área de DI y salud mental mayoritariamente utilizamos los criterios DMID que derivan de los DSM se pueden utilizar los TCLD dependiendo de cada gusto pero sí que es importante utilizar criterios adaptados el siguiente punto que quería tocar es el tema de la conducta problema ¿vale? ¿qué es la conducta problema? bueno la conducta problema esta es la definición de Emerson ¿no? que es la que mayoritariamente se utiliza pues es un comportamiento anormal de una suficiente intensidad frecuencia duración que va a comprometer la integridad física de los otros o de la persona en sí mismo o que dificulta el poder utilizar los servicios comunitarios ¿vale? esto sería la conducta problema o problema conductual o challenging behavior depende de la nomenclatura que utilicemos ¿cómo es de común la conducta problema? pues entre un 30 y un 60% a población con discapacidad intelectual van a presentar problemas de conducta y si nos ceñimos a la población con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual la prevalencia de conducta problema va a ser superior ¿por qué se desencadena la conducta problema? bueno pues hay diferentes causas aquí he puesto algunas de ellas las que considero que son más destacadas pero hay otras ¿no? en primer lugar la comorbilidad médica esomática es algo que siempre tenemos que tener en consideración cuando un paciente presenta un problema conductual que no era conocido antes y se presenta de forma súbita siempre hay que descartar que no haya un problema médico por debajo que no hayamos podido diagnosticar que puede ir desde problemas gastrointestinales un dolor de muelas o una infección de orina esto es una de las causas más frecuentes de los problemas de conducta el segundo de las la segunda de las causas de las etiologías sería la funcionalidad de la conducta las conductas que tienen una función es una función comunicativa es una función de búsqueda de atención es una función de una búsqueda de ayuda para esto evidentemente es necesario hacer un correcto análisis funcional de la conducta para poder discernir cuál sería la causa y en ese caso pues tratarlo de una forma consecuente en tercer lugar los trastornos psiquiátricos subyacentes si bien no es la causa mayoritaria de los problemas conductuales las personas con discapacidad intelectual es una de las causas existe y se ha de conocer en Georgina creo que fue la que introdujo el tema de los equivalentes conductuales para los síndromes psiquiátricos en población con discapacidad intelectual como se manifiesta una depresión mayor en una persona con discapacidad intelectual por ejemplo a través de una irritabilidad un aumento de la heteroagresividad autoagresividad un aumento de las estereotipias etcétera el cuarto punto es la epilepsia la epilepsia es la patología médica más prevalente las personas con discapacidad intelectual e influye en el comportamiento de los pacientes tanto en positivo como en negativo el fenómeno de normalización forzada cuando un paciente tiene una crisis epiléptica tiende a compensar determinadas patologías psiquiátricas sobre todo del tipo del espectro psicótico pero también puede empeorarlas por un fenómeno de irritabilidad un fenómeno de inestabilidad eléctrica produciendo cierta irritabilidad en el paciente también es muy importante tener en consideración los fármacos antiepilépticos y las consecuencias que estos puedan tener a nivel conductual por otro lado los fenotipos conductuales que ya se ha comentado en la primera presentación y la introducción así que no voy a entrar determinados síndromes que se asocian a determinados trastornos psiquiátricos o conductas y por último la disregulación cognitivo-emocional o sea que siguiendo la teoría de Anton Dolsen y desarrollada posteriormente por el grupo alemán de Tania Zappock si existe una disregulación en el desarrollo cognitivo-intelectual y el desarrollo emocional esto va a dar lugar a problemas conductuales en muchos pacientes y también va a ser caldo de cultivo perdón para el desarrollo de determinados trastornos psiquiátricos sobre todo el carácter afectivo mensajes para llevar a casa las personas con discapacidad intelectual tienen más prevalencia de trastornos psiquiátricos que la población sin discapacidad intelectual perdón por la rata los trastornos de conducta pueden tener diversas etiologías que es lo que he intentado explicar someramente dos minutos perfecto ya termino se requiere de un correcto diagnóstico y de un abordaje multidisciplinar y el objetivo prioritario es ofrecer una asistencia de calidad y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual muchas gracias muchas gracias Carlos por la presentación por todo lo que nos has aportado y por adecuarte un poco a los tempos que sé que lo has intentado bueno pues ahora yo creo que ya pasaríamos a las preguntas a resolver las preguntas si nos han llegado vamos a ver vamos a ver os hago llegar unas de las preguntas las vamos a hacer como como general vale me imagino que cada uno de vosotros se sentirá como que va más dirigida hacia él la pregunta vamos vale mira una de las preguntas es cuando una conducta inadecuada pasa a ser un trastorno de conducta un problema de salud mental ¿quién contesta esto Neus o quieres que conteste yo como queráis yo creo que está sí a ver podemos contestar todos pero es que las compañeras creo que nos están creo que pueden ¿estáis en vídeo puesta? sí adelante Carlos completamos vale perfecto bueno el trastorno de conducta tiene unos criterios vale eso no es la conducta problema la conducta problema o challenging behavior pues es una definición más abstracta los trastornos de conducta tendrían unos criterios que por ejemplo en el DSM-5 pues se catalogan en función temporal o sea tiene que haber seis meses de permanencia de estos conductas de estos problemas conductuales y se tienen que estratificar creo recordar que son unos tres criterios de 15 vale hablo de memoria pero hay unos criterios concretos que van a llevar a este diagnóstico psiquiátrico vale o sea no toda persona con un problema conductual en un momento puntual estamos hablando de que tenga un trastorno de conducta en cuanto a su relación con un posible trastorno psiquiátrico evidentemente hay una parte de estos problemas conductuales que serán equivalentes psiquiátricos de determinados trastornos psiquiátricos en la población con discapacidad intelectual sobre todo dentro de los trastornos afectivos es decir una persona con una depresión con discapacidad intelectual pues puede manifestar una sintomatología de mayor irritabilidad de mayor rechazo más heteroagresiones más autoagresiones de una forma más frecuente que como lo observaríamos en población general pero no significa evidentemente que toda persona con un trastorno de conducta para nada tenga un trastorno psiquiátrico subyacente ¿Queréis añadir alguna cosa? No iba a comentar antes que antes Carlos también ha hecho mención a ello y tiene que ver que a veces estas conductas tienen una función y eso es muy importante y sobre todo también a nivel de intervención y en la parte más precoz porque a veces observamos a niños y vienen familias con conductas que en ese momento son leves pero ahí tenemos al final una oportunidad y un reto de abordaje y de enseñar a esa persona una estrategia alternativa a lo mejor porque si el problema digo es de comunicación o la capacidad de espera pues le podemos enseñar a esperar o a pedir ayuda y eso también va a prevenir problemas a lo mejor en la etapa más adolescente o adulta Yo solamente añadiría que desde la perspectiva del análisis funcional de la conducta de hecho esto ya permite hacer una especie de diagnóstico diferencial es decir vamos a recoger todas las partes todo lo que podría ser un hecho causante de este trastorno de la conducta para poder analizar bien y a partir de aquí se pueden abrir otras vías de análisis más de diagnóstico clínico y posteriores para hacer este abordaje más multidisciplinar pero sí que es básico como dice Neus hacer el análisis funcional de conducta porque es lo que nos permite discernir un poquitín el camino a seguir si empezamos buscando etiquetas y diagnósticos será muy difícil que podamos resolver nada y además que utilizaríamos estrategias excesivamente reactivas que son las que de ninguna manera nos sirven para reproducir temas de conducta haya o no haya que indica subyacente detrás Muy interesante Totalmente de acuerdo Alba y contigo también Neus Vale Os he trasladado otra pregunta ¿De qué manera se pueden incorporar al trabajo estas personas? ¿Qué tipo de apoyos pueden tener? Si queréis respondo un poco yo esta Bueno evidentemente son personas que ya están llevando todo un camino de apoyos y mucho apoyo para facilitarle para facilitar esta inserción esta entrada en el empleo y sé que nosotros siempre trabajamos con apoyos personales es decir cuando una persona se está iniciando en este periodo laboral estamos haciendo un periodo de preparación en el que se trabajan aparte del aprendizaje del oficio o que vaya a desarrollar cuando trabaje también todo un apartado de competencias personales competencias básicas saber estar saber responder saber tener una vida en comunidad y una conducta adaptada y cuando hacemos la incorporación en el mundo laboral también contamos con la figura del preparador laboral y con la persona que está acompañando en situ para que pueda dar respuestas adecuadas a los requerimientos de su lugar de trabajo sé que es verdad que previamente a una incorporación en un lugar de trabajo hacemos el estudio previo de necesidades de este espacio donde irá a trabajar una persona que necesita estos apoyos para que cuando ella llegue allí sabe como que se va a encontrar y que además ha sido preparado y entrenado para desarrollar esta tarea laboral es decir hay un trabajo previo de identificación de lugares para ir a trabajar y una preparación específica para este lugar de trabajo y un acompañamiento físico de personas el preparador laboral es una figura que existe que les acompaña hasta que la persona da garantías de que puede dar una respuesta positiva y adecuada en este espacio de trabajo en relación a los compañeros al trabajo que se espera de él a las habilidades sociales que deba de tener para que de hecho sea un desarrollo completo y competente Alba hay una pregunta en tu día a día vosotros consideráis que son suficientes los recursos que tenemos actualmente en las distintas etapas de la vida pero si a nivel social es suficiente lo que tenemos como para para que puedan desarrollarse plenamente las personas con discapacidad y si esto vosotros veis una relación más o menos directa en el impacto en su salud mental A ver los recursos son seguramente que lo que toca decir es que son recursos limitados pero sí que es cierto que cuando hablamos de personas con discapacidad y con comorbilidad con comorbilidad con enfermedad mental sí que hay recursos al menos en nuestra zona pero en general hay recursos bastante adecuados en nuestra zona yo considero que hemos hecho un trabajo de sinergias importante y considerable pero que permite trabajar bien en red y dar un servicio que es bastante adecuado pero en general sí que es cierto que hay unos es muy desigual no hay una creo que lo decía Neusa al principio no en todas las zonas de Cataluña porque para acoger un espacio pequeño y conocido por nosotros no se da esa circunstancia o a que se se encuentran se puede establecer ese trabajo en red o sea que hay que avanzar muchísimo tenemos un reto por delante debemos avanzar en este sentido y también considerar a estas personas como subsidiarias de derechos y que también deben disponer de equidad y que sus servicios deben estar que sean adecuados a lo que ellos necesiten a veces también nos confundimos con el tema de la igualdad que tengamos que tenemos de más nosotros nuestro discurso siempre es debemos dar recursos que sean equitativos cada uno o que necesita y ahí hay un trabajo muy importante en este sentido y el tema del impacto de la salud mental pues sí la verdad es que sobre ellos también recae este impacto sobre el deterioro de lo que sería la salud mental que viene dado como todo el mundo pues por el entorno social por los efectos de la pandemia evidentemente porque es un tema muy reciente pero sí que están recibiendo también el impacto y por lo tanto tiene un impacto importante sobre ellos y hay que cuidar esos aspectos y debemos estar atentos como esto puede evolucionar en relación a su crecimiento personal y a su vida comunitaria y más inclusiva Sí Perdona solo estaba pensando gracias Alba por todo lo que explicabas y también antes cuando comentabas la importancia en cuanto a la autoestima y el proceso de crecimiento de poder ajustar aquello que el entorno te pide a lo que tú puedes dar y resolver creo que esto es un punto clave que hemos pasado así y hemos ido diciendo pero que pensaba ahora en lo que estabas diciendo para marcar Sí gracias Vale Nos preguntan ¿los problemas de conducta de los niños con discapacidad pueden desaparecer al llegar a la edad adulta? Bueno a lo mejor yo creo que aquí es difícil poder responder porque al final no tenemos una respuesta clara pero sí que sabemos que hay algunos factores que podemos promover para intentar minimizar al máximo tanto la intensidad como la presencia de estos problemas de conducta y eso es un poco lo que estábamos hablando antes de trabajar desde la prevención desde también el manejo cómo enseñar o cómo acompañar a las familias a poder hacer un manejo diferente esto es algo también que sabemos que es un factor muy protector de cada etapa adulta de cómo el entorno se puede modificar y aparte de enseñar estrategias a esa misma persona no sé si alguno quiere añadir también es verdad que a lo mejor antes Carlos lo comentaba los problemas de conducta pueden tener diferentes etiologías es decir que aquí también vamos a tener que poder analizar si es un problema de conducta más reactivo que es lo que yo ahora estaba en mente pues es una cuestión si es un problema más reactivo o un problema de salud mental o un trastorno del sueño pues también va a tener mucho que ver con cómo podamos resolver ese motivo yo creo que es importante eso que tú explicabas de la visión longitudinal vosotros desde infantil sí que tenéis esa visión longitudinal más que nosotros desde adultos error por nuestra parte pero yo creo que los problemas conductuales también se verá como se van modificando a lo largo del tiempo y quizás lo que al principio pues parecía un problema funcional en algunos casos pues luego se ve que hay alguna cosa más si bien recalco que no es lo más frecuente pero esto existe o sea pacientes que infantes se presentan problemas conductuales y que no acabamos de conseguir manejar esta situación y cuando llegan a la edad adulta pues debutan con un brote psicótico estas cosas evidentemente existen porque están en una fase tremática que acaba de debutar de cristalizar y nosotros pues esto sí que en la edad adulta lo vemos más claro en ese sentido nosotros tenemos el campo más fácil porque los síntomas son más evidentes bueno desgraciadamente sí que hay varias preguntas más que nos quedarán sin resolver pero bueno lo podemos dejar para futuros webinars ahora sí que tenemos que ir acabando porque si no se nos iría el tiempo sí que a modo para concluir y a modo de cerrar la sesión de hoy me gustaría que cada uno de vosotros pudiese darnos como una frase final que englobe lo que queréis transmitir en el webinar de hoy no sé podríamos empezar por por Neus mismo perfecto bueno yo ya veis que en el tiempo me excedo a veces así que voy a intentar yo me quedo con la parte de poder buscar esas sinergias para colaborar entre tanto entidades públicas privadas diferentes departamentos salud benestar y las familias propiamente en poder realmente encontrar modelos y recursos más equitativos y creo que esta es una parte muy importante vale gracias Neus Alba si pues yo diría que necesitamos una infancia y una adolescencia con salud con salud mental pero en un sentido amplio para permitir una educación realmente más inclusiva y más equitativa y ahí también diría como Neus coincidiría con ella poner en marcha todos los recursos establecer sinergias positivas y trabajo en red para poder dar respuestas esta respuesta multifactorial a las necesidades de los chicos y adolescentes que necesitan este tipo de apoyos Muy bien Carlos Yo diría no hacer diferencias entre las personas con discapacidad intelectual y la población general referente a la atención médica y sanitaria porque creo que las personas con discapacidad intelectual se merecen una atención de calidad y de carácter interdisciplinar Vale Yo diría algo como que el buen estado de la salud mental de las personas con discapacidad depende que hayan profesionales o personas que les acompañan que sean expertas y sobre todo que haya un buen soporte social en las distintas etapas vitales No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más Bueno Bueno pues entonces con esto ya iríamos cerrando lo dejaríamos aquí daros muchas gracias sobre todo a los ponentes a Neus a Alba y a Carlos porque bueno la información ha sido muy buena muy creo que muy clara y que ha podido aportar mucho y sobre todo también dar gracias a toda la gente que se ha conectado que ha invertido su tiempo en estar acompañándonos y que esperamos que esta información pues les haya sido útil y nada pues que vaya a todos muy bien y a ver si nos vemos en una próxima ocasión Muchísimas gracias 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 Muchas gracias